Hola, soy Sara Gutiérrez y vengo de Coan Consulting, una consultora especializada en turismo responsable. Bueno, pues yo creo que unos motivos por los que nosotros estamos dentro de Sanas es porque compartimos todos los valores éticos, sociales, mentales, sostenibles, que el resto de los socios y esto es como una herramienta un poco que nos pone por escrito y nos certifica, aunque sea de manera interna, todo este trabajo que estamos haciendo de manera independiente y de repente hemos descubierto que es que hay un nombre para todo esto, que se llama Economía del Bien Común y que nos va a poder posicionar en el mercado, más también a nivel interno, pero también a nivel externo, por ese valor añadido que estamos haciendo en el trabajo día a día. Bueno, es complicado porque tenemos que ahondar un poquito más en los criterios que parecen un poco generales, a priori parece que todos vamos un poco a convulgar con todos los criterios y vamos a cumplir con ellos y las expectativas son de poder ponerle nombre a todo lo que estamos haciendo y poder venderlo así a nuestros clientes y a la sociedad en general y también sensibilizar a la sociedad. Nosotros no solo estamos en Sanas, creemos muchísimo en las sinergias, creemos en las redes, estamos en muchas redes a nivel español y a nivel internacional y eso es una forma de promocionar también este tipo de economía que a lo mejor en otros países se conocen, en algunos no tanto y es un poco ponerle nombre a eso que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.